Texto 81 Traducción y significado por su divina gracia a Sevaaktivedanta Swami Prabhupada Los acompañantes personales del señor primigenio Sri Krishna son sus devotos, que son idénticos a él. Él está completo con su séquito de devotos. Significado Sri Krishna y sus diversas expansiones personales son idénticas en poder potencial. Esas expansiones se asocian con otras expansiones ulteriores secundarias o expansiones servidoras que reciben el nombre de devotos.